El Enche Purinastur se enfrentó al entrego en una nueva edición del Villa de Elena. Ante algo más de un centenario de aficionados, los verdiblancos ganaron 1-0 y el trojeo se quedó en casa. El técnico, Alfonso Arias, optó por dar minutos a todos los jugadores disponibles y a lo largo del partido disfrutaron de minutos hasta 20 jugadores. El partido parecía que se ponía muy de cara después de que cometieran falta sobre Pablo Sánchez. Él mismo la votaba y provocaba un penalti tras una clara mano dentro del área. El mismo se encargaba de ejecutar desde los 11 metros, pero el guarda-menta visitante Jairo adivinaba hacia dónde iba a tirarlo y lo paraba. Los entreguinos gozaban después de una buena ocasión tras una nueva jugada a balón parado donde hasta dos jugadores visitantes pudieron rematar ante la portería defendida por Rafa de Diego, pero ninguno llegaba a hacerlo. En una jugada posterior, Alberto recuperaba un balón en el centro del campo. Él mismo acabaría rematando de chilena en el interior del área, pero el balón se salía alto. Respondía al entrego de mano de un balón que el lateral visitante, Alex, enviaba a la escuadra. El peligro volvía a llegar después de cabecear a Alberto un centro, pero de nuevo el balón se le iba alto al delantero verde y blanco. En una nueva falta para el conjunto visitante, Adrián cabeceaba un balón mandándolo alto. Alto se volvía a ir un balón en un tiro desde lejos del cuadro visitante. Tras un saque de esquina a favor del enense en el que el entrego salía a la contra, Brian estaba muy acertado para cortarla. En una jugada posterior, el futbolista en pruebas a Roberto le ponía un muy buen balón a Pablo, pero su tiro se iba fuera por muy poco. El conjunto visitante buscaba marcar tras una jugada personal de Alex, que arrancaba desde medio campo y desde la línea de fondo centraba un balón que no encontraría rematador dentro del área. Un compañero suyo tiraba desde fuera del área un balón que se iba fuera. En esta falta sobre Alberto, el delantero verde y blanco se lesionaría en una mano. Teniendo que acudir desde urgencias y acabando con una fractura en la mano. Ya en la segunda parte, los entreguinos parecieran estar más acertados, pero la zaga verde y blanca estaba acertada para achicar sus balones. Tras una recuperación de balón en el centro del campo, los visitantes se habían obligados a hacer falta para evitar el gol verde y blanco. Los entreguinos tenían una nueva ocasión tras una jugada combinativa que la defensa verde y blanca se encargaba de evitar. Continuaban las acciones de ataque para los visitantes ante una buena defensa local. Día de la mañana. ¡Suscríbete al studiedio de una huérgica? ¡Suscríbete al canal en el canal! ¡Suscríbete al canal! En esta nueva jugada de ataque para los verdiblancos, el defensa visitante le arrebataba el balón a Varo cuando éste se disponía de una buena ocasión para abrir el marcador. El mismo remataría el saque de esquina posterior, pero el balón se iría alto. En esta nueva jugada Varo no acercaba a poner el balón a su compañero que se quedaba solo delante del portero. Los visitantes tenían una nueva ocasión, pero de nuevo la zaga verde y blanca conseguía desbaratarla. El enense recuperaba en medio del campo y tenía una nueva ocasión, pero ésta no acabaría en gol. El futbolista visitante, Caize, estaba muy cerca de hacer gol en la jugada posterior, pero no acertaba a mandar el balón entre los tres palos de una portería defendida por Diego, portero del juvenil. Tampoco lo haría su compañero minutos después. En esta jugada los entreguinos pedían penalti, pero el colegiado no señaló nada. Saque de puerta. En una nueva jugada de ataque para el enense, estaba a punto de llegar el gol, pero el portero lo evitó. En el córner posterior Nando remataría de cabeza y casi al final del partido ponía el 1-0 definitivo. Los verdiblancos contaron con una nueva ocasión para cerrar el partido, pero el balón salió fuera por muy poco. Los entreguinos contaron de una última ocasión que no llegaron a rematar y el Villa de Lena se quedó en Lena.